Muy buenas noches a todos y a todas, aquí su amigo el cueno vapeador, pues con la rifa que quedó pendiente hay una disculpa por no hacerla más temprano, sirve que le demos un poquito más de oportunidad a más personas que se alcanzaron a notar y pues ya la vamos a realizar por medio de esta tómbola como todas las rifas, mucha suerte a todos y a todas, vamos a comenzar y sacando el primer boletito ese va a ser el ganador o nuestra ganadora, mucha suerte a todos, pues la ganadora en este caso es Yadira Gutiérrez, aquí tengo tu correo Yadira, muchas felicidades, pronto me pondré en contacto contigo, ya será hasta el día lunes de la siguiente semana que te pueda enviar tu premio, muchas felicidades y pues sigue participando en las demás rifas, saludos a todos, sean felices.